Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado de Coahuila, con los gobiernos municipales y mandarle un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre con nosotros, no tan solos. Las investigaciones, porque va a salir, sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo eso lo estamos dejando para después. Ya tenemos la información básica, ya sabemos quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo, todo, pero no hablemos de eso ahora. Vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos.